Ok señores, aquí estamos en otro video más, disfrutando en Cabo San Lucas, aquí como pueden ver estamos pidiendo los tragos, aquí todo no se compra, todo es gratis. A disfrutar, chupé, es gratis. A ver, pide una michelada a mí. A disfrutar, chupé, chupé, chupé. A disfrutar, chupé, chupé, chupé. Otro día más en Cabo San Lucas, esta es la piscina bar, esta es la piscina bar y la otra donde estábamos fue la piscina donde hacen los aeróbicos, los juegos y todo eso más. Es una chulada estar aquí en Cabo San Lucas, aquí te puedes sentar aquí en la barra, en la piscina y luego puedes mirar el mar, aquí la mete. Chupe gratis. Aquí te puedes ver. Aquí te pides tu bebida, la que te quieras. Chupé gratis. 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 ¿Estás tomando? Bien buena la que me dieron ¿Y vos? ¿Qué es el da? Yo también panaría Salmillo ¿Ves? Piña colada con tequila ¿Y entonces? Sí 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 Regresamos en el próximo video.